¿Quiere usted comunicarse con nosotros? ¿Quiere que mandemos saludos en especial a alguien? ¿Quiere regañarnos? ¿Quiere sugerirnos algo? Mire, es muy fácil. En primer lugar tenemos el Facebook, Conociendo Sonora 2. Incluso ahí hasta podemos echar una buena platicada. Ahora por el correo, por el mensajero, es franciscorrojoarrobahotmail.com Francisco es abreviado. Así como lo están viendo en pantalla en este momento. fco.rojoarrobahotmail.com Y me dicen por medio de un mensaje, ¿qué les pareció, Lupita? ¿La sorpresa que les di? ¿Qué? ¿Está guapa? ¿Está fea? ¿Está horrorosa? Estoy horrorosa, estoy horrorosa. Está horrorosa, lo admite. Bueno, ¿qué sigue en el programa? Vamos a tener una entrevista con el presidente Armando Gracia Esquivel. Es el presidente de Querobavi. Bueno, ese es Opodepe. Nada más que Querobavi pertenece a Opodepe, ¿verdad? Pero el municipio es el municipio de Opodepe. Esto es una comisaría de Opodepe. Por lo tanto, el señor presidente de Opodepe, pues ahí estuvo con nosotros. Pero, pues, es un dinamo ese hombre. Nos atendió divinamente. Y se los voy a decir porque a mí no me gusta ocultar nada. Llegamos tempraneramente y dicen, los voy a invitar a desayunar. Bueno, pues dije, pues vamos a ir. Sí, sí, claro. Y unos huevitos estrellados. Nada. Nos invitó a su despacho allí, en la oficina del comisario, unos ricos taquitos, pero sabrosos. Taquitos así enrolladitos. No, no, no taquito dorado. Como mini burritos. Pero, qué delicia. Qué rico. Siento que no haya sido. Si no, muchas gracias, señor presidente. Lo recordamos con mucho gusto, con mucho cariño. Y desde luego, con todo el respeto que usted nos merece. ¿Qué platicamos con este activo presidente municipal? Aquí está nuestra charla. Aquí en Querobá, como en todos los lugares que visitamos de Sonora, siempre tratamos de que platiquemos en una forma totalmente informal con la primera autoridad del lugar. En este caso, el presidente municipal, que se llama. Jesús Armando, gracias, Quivel. El cheche para todos los amigos y todos ustedes. Eso. Es un joven presidente municipal. Así es, oiga. Que está mostrando sus inquietudes. Luego, luego veo que hay trabajo. Sí, están realizándose algunas obras ahorita de pavimentación en nuestro poblado. También un drenaje. Traemos unas pequeñas electrificaciones. Muy, muy bueno. Sí, muy, muy bueno. Sobre todo, ¿sabe qué, señor presidente? El hecho de que, diga usted drenaje, son obras que no se ven. Así es. Pero que son muy necesarias. Mucho necesaria. Implica salud para la población. Así es, implica salud, higiene y todo. Tienen la comodidad de estar en el baño dentro de su hogar y todo. El grupo incluye este, implica un mejor nivel de vida. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Y este, ha hecho usted obras, primero le quiero decir esto. Estamos nosotros conscientes de que ningún dinero alcanza a los municipios para hacer obras. Así es. Usted las obras que está haciendo, ¿cómo le hace? ¿De dónde, a dónde va a tocar puertas? Pues a todas partes, oiga. No, no, la llevamos tocando puertas ahí en todas las dependencias del Estado. Pero hemos sido muy bien apoyados ahí por una dependencia que se llama SIDUR, donde está el arquitecto Enrique Torres ahí. Es el secretario que nos ha apoyado muy, muy bien. Y otras dependencias como el SECOP, que nos han estado con nosotros de la mano para hacer obras, pequeñas obras, pero sacar adelante a nuestro poblado. Así, señor. Así. En el pedir está el dar. Así es, así es. Quiere decir que esté lleno de simpatía, de optimismo, va, toca las puertas, le dice, no, lo quiero para mí, lo quiero para mi pueblo. O a lo mejor los enfadamos, ¿no? Hasta que dice, ah, le vamos a dar para que, sí, ándele. ¿En qué género está usted? En las dos. En las dos. ¿Ha hecho obras de las cuales, de cuál se siente más satisfecho hasta ahorita? Pues en mi comunidad, aquí es la pavimentación, ¿no? Pero tenemos otras comunidades que hemos hecho también obras. Sí. Desde, pues más adelante, con el favor de Dios que les toque filmar, platicaremos de esas obras allá en esas comunidades. Claro. ¿Puede decirlo? Ah, ok. Sí, claro. Sí, mire, por ejemplo, tenemos una comunidad ahí en Tuapes, una comunidad muy alejada, que no tiene energía eléctrica. Este, les hicimos una pequeña plaza, les hicimos un edificio ahí para que sesionen sus reuniones de ejido, de comuneros. Y la verdad me siento muy satisfecho porque ese pueblito estaba muy abandonado, muy abandonado. Y pues con nosotros aquí ya empezaron a ver si hay un cambio muy bonito, ya se mira muy bonito el pueblo, le da más vista de lo que tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy, pues la gente muy contenta, gracias a Dios. Bueno, bueno, él mencionó Tuapes y enseguida este otro pueblo merecido, merecido. Todo pertenece a Opodepe. Esto, aquí, Querobavi, es una comisaría de Opodepe. Él habla de términos generales, por eso es que mencionó Tuapes. Señor presidente municipal, es presidente municipal para todo el municipio. Sí, sí. Y cuál será la próxima comunidad que reciba beneficios. Beneficios. Pues ahorita estamos trabajando en Tuapes, estamos trabajando en Merecichic y en Opodepe. Pues estamos rehabilitando las lagunas de oxidación allá en Opodepe y en Merecichic y en Tuapes estamos haciendo una pila de agua potable. Es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en esas tres comunidades y aquí, como usted lo pudo ver ahorita, ¿no? Sí, claro, se ve el movimiento, se ve las máquinas, se ve que hay movimiento. Y en beneficio de la comunidad, de los habitantes de aquí de Querobavi. Yo quise que conocieran así muy, muy superficialmente al señor presidente municipal. Y esto con el hecho de que cuando ustedes visiten este lugar, sepan quién es el presidente municipal. Que yo los invito, en nombre de él y de toda la comunidad, que vengan. Y se queden maravillados la industria del ladrillo que tiene gran trascendencia, gran fama allí en las fronteras. Así es, sí, tenemos muy buena calidad en esa producción de ladrillo. Este producto, yo creo que es de primer nivel a nivel nacional y a nivel internacional también, porque en un tiempo se exportaba, en Estados Unidos nos consumía bastante. Y tenemos otros productos, no nomás el ladrillo, que está la teja, la loseta. O sea, hay varios productos de este barro tan bueno que tenemos acá, que podemos mostrarles y presumirles. Lo voy a comprometer. Quedaron cositas, preguntas de forma más personalizada. Y quiero que me haga el favor de la próxima semana, permitirme otra plática. Claro que sí, cuando guste, estamos a la orden y invitamos a todas las personas que quieran conocer aquí en nuestro público. Gracias señor presidente. Gracias a usted, muy amable. A ustedes les digo que todavía hay cosas bien interesantes aquí en Querobad y Sonora.